Muy bien, vámonos al siguiente nivel, el siguiente nivel sería un poco más sofisticada la flor Aquí viene siendo una normal como ustedes lo pueden hacer niños de primaria Quizá a un niño de primera edad que no sepa dibujar le va a salir un poco más tosco Pero a uno de un nivel que ya sepa dibujar así le tiene que salir Bueno, ahora vayámonos con el más sofisticado un poco más allá Vamos a ver qué podemos hacer Entonces igual continuamos con la misma tendencia que sería el tallo Va, el tallo lo hacemos así y llega hasta acá Lo hacemos grande para que se vea Igual va bajando hasta llegar a ser un poco más delgado Aquí no vamos a poner ninguno de los pequeños ramilletes que vienen alrededor de la flor Únicamente vamos a dedicarnos en hacer primero que nada la flor misma Ahí está, le damos un poco más de altura y nos vamos así Run, run Así como veamos la flor vamos a agarrar los bordes Ahí está el primero, muy bien Después continuamos con el finde Recuerden que puede ser un poco más así, a ciencia cierta No puede tener una contundencia totalmente 100% Por eso hacemos lo posible para que se parezca mucho a ella Porque por eso estamos en un nivel no todavía superior a un nivel normal Donde ustedes tienen que mejorar día a día Así hacemos el segundo borde Va Y a continuación volvemos a lo mismo Hacemos un poco de bordes Aquí El pétalo Se encuentra con esta La hace esto Igual por aquí Igual por acá Estas manchas nos sirven de referencia Mira una mancha que teníamos ahí Ya le quité la referencia Pero igual tenemos el mismo sentido Ok Igual Por ese punto nos vamos hacia acá En ese lado vamos a darle un gran giro Bien Y continuamos con el siguiente Y así nos vamos con el siguiente Muy bien Ajá Hacemos ligeras líneas paralelas Para que tenga un sentido más amplio nuestra flor Porque si nos damos cuenta En una flor real Tiene varias siluetas Varios paralelos En el cual tenemos que fijarnos más nítidamente Para que no cometamos ningún tipo de error de percepción Y así vámonos Uno Y dos Y ahí terminamos esta pequeña flor Le hacemos este borde así Y este como por acá Bien También podemos hacer esto Esto Y esto Es un poco más Ya más sofisticado el asunto Pero viene siendo igual Un nivel primaria Hasta secundaria Puede ser Sexto de primaria Segundo de secundaria Ya a este nivel tienes que llegar amigo Y enseguida Ponemos estas partes De lo que serían las hojas Con más detalle Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Una Dos Tres Cuatro Cinco Y cerramos Seis Ya está más detallada ¿Verdad? Y si le hacemos esto Aún más detallada va a estar No es como en la anterior Que teníamos nada más tres Y no le pusimos esto Ni esto Solamente fue rápido Y aquí ya vamos cambiando La forma y el estilo Esto puede ser un poco más amplio Y un poco más grande Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y va hacia acá Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y viene hacia acá Y ya le ponemos el punto de aquí Y viene hacia acá Igual le podemos poner aquí Las venas que vienen en cada flor En cada En cada rosa Igual también otra puede salir por este rumbo Y de igual manera Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ahí está Igual Muy bien Sigue en el mismo patrón Y con un poco de espinas Recuerden que también hay flores con espinas Ahí estamos ya en otro nivel Espinas Con espinas Un circulito Otro por acá Otro por acá Otro por acá Un poco más grande Más ancha de este lado Porque recuerden que aquí Va bajando Va subiendo Ahí está Muy bien Ahí está Una flor Un poco más contundente En su sentido Va Por De ellos Muy bien amigos Continuamos con otra Más Poderosa ¿Sí? Bien Denle a muchos likes Denle muchos likes Por cierto Chau Chau